muy buenas dominadores y dominadoras estamos de vuelta en domination y hoy vamos a hacer unas guerras pero antes de mostrarle el progreso de la base ya tenemos tenemos el mk el nuevo mk es bueno mk el mk de la edad espacial el mk8 es el pb bueno en realidad este pb nada que ver con el normal porque en realidad yo tengo museo y universidad con este tanque y en realidad el pb de 50 o por ahí no estoy seguro pero yo tengo 75 y mejor bueno yo tengo el transporte se lo mostré y mejorando ya mejor el búnker ahora me falta mejorar este modo a poco el silo le falta un día en el silo ofensivo eso va a ser bastante bueno mejorando el molino no el molino no el mercado a último nivel ya para sacarme uno de encima con la última la puerta justo todavía mejorando la puerta así que le queda ese y un nivel más y ya la tendría mejorando algo en la biblioteca hablando de la actualización la verdad que muy buena la actualización que sacaron ahora les muestro más o menos lo que tengo planeado falta este y un nivel más ya para ir a por la universidad y bueno quiero ese 5% de producción de velocidad para ir a la universidad full bueno y en la biblioteca el otro punto de fin jugando es el cargas útiles que el último nivel me va a hacer perder demasiado para las guerras por detrás de gico meca 3 te explica un parqueadista adicional de batalla de ron así que imagínense cuatro enanos de esos va a ser muy destructivo pero bueno hoy vamos a hacer unas guerras rápidas bueno a mí ya me atacaron lo vi al ataque y bueno uso aerotransporte y recon así que nada usa una de las estrategias que pienso usar en la digital pero bueno atacó así que yo me voy a vengar y te voy a atacar primero agarramos los generales y espero ya tenía sus costos pronto empezar a mejorarnos bueno ya tengo los generales y coaliciones usó la de siempre un solo ofensivo no voy a pedir mucho bueno vamos con full bazooka así que voy a hacer el ataque ahora ahora es un digital débil no es un digital que por cierto cambio la base de la persona está la cambió pero no subí a atacar o en serio voy a atacar con el transporte por esta zona y voy a soltar todo lo que es tanques de esta zona así que let's go espero no cagar la norma porque siempre terminó cagando nada siempre terminó acá en los ataques mayormente en una ciudad para cagar pero a veces los hago muy mal para ser sincero no vamos a soltar acá un bill script por si suelta todo vamos a seguir apoyando hasta llegar al centro urbano ahora soltamos acá todo pum esto una que tenemos eso esto es rara porque el enemigo como me atacó parece un pro player no sé si decir esa palabra pero es muy raro el ataque que me hizo y al ver su base es raro no defiende bien su base podría decir es raro para ser sincero es muy raro ese se jugaba nunca solté los casas a eso me refiero bueno las am son bastante fuertes a un pobre casa ese casa pero creo que no es necesario usar por team el ataque está haciendo solo lo que sirvió usar mis obviamente mis propios azúcar para buscar un poco más después bueno esto está todo bien va bien va bien ahora el segundo ataque va a ser y que tenemos aquí es raro que haya dejado el arsenal de cohetes afuera es muy raro es muy raro que haya dejado el arsenal de cohetes afuera cada uno sabe lo que hace y tampoco es un problema bien en ganan aquí guamia como pega la diferencia de golpe a un destrozo un día para casa bueno creo que el ataque ya estaría me dijeron que use for team para este ataque pero bueno como verán ni siquiera es necesario al portín esto hasta que listo ahora el problema es el 2 porque el 2 es más fuerte bueno ataque 1 listo voy a hacer el ataque 2 al 2 así que ahora que sale a casi seguramente use lo que es por team porque es bastante fuerte y bueno 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 el 2 como verán es mucho más fuerte que el 1 pero se puede ganar viendo así y así y acá voy a usar una táctica para que el cuchillo sea más potente voy a esperar todavía no voy a atacar con los con los ahí así así y ahora sí lo suelto todo hacia lo salvaje y que sea lo que depende de este ejército así pues ya también así como de que hagan eso a la hora de romper los bastiones es una molestia y como siempre me olvido no olvido a los como siempre he volvido sacarlo bill script ese es el problema siempre que tengo con bill script no importa ya está el hecho es que el ataque ya está siendo bueno sé si soltar fort y voy a soltar uno así otro por acá para apoyar un poco más así no sé si no se va a complicar las cosas encima me quedé sin bueno ya está el ataque el 50 por ciento ya está así que no me tengo que preocupar mucho ya atrás no pase nada acá y bien uy acá necesitan ayuda ejército necesita ayuda ahora se va a morir con esto ouch eso dolió bien no tranqui 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 esto se puede ganar se puede ganar el problema es decir si lo está al lado en su cara le está pegando esto pues yo ahí vamos a destruir este este anti tanque por favor se pueden mover un poquito más rápido no es no es que quiera molestarles pero muevan ser un poquito más rápido a casa de mica me quedan 13 me cae este lo voy a destruir me quedan esos azúcar que nunca usé que esto va a ser para nada porque no me sirve para nada o en vez de usar por ti no es he usado acá se empieza a ralentirizar mucho entonces acá va a ser un problema porque yo quiero buscar más rápido aquí el árbol que son no creo que se llega se va a ser todo el cien por ciento creo que yo llego se llega bien se llega bien el tema que salió justo un un emeca pero bueno no importa ya está del ataque está hecho está tan bueno ataques listos el 1 y el 2 a casa los destrocé bueno el 2 me costó un poco más pero listo ya está bueno y me olvidé de agarrar el build script y como siempre siempre tengo un problema de olvidarme el build script los ataques ya están hechos así que ahora puedo descansar tranqui y también estoy mejorando una SAM que le quedan 16 días quiero ver cómo es la nueva SAM de la edad espacial no me acuerdo cómo era creo que eran dos dos misiles o por ahí era y bueno lástima es que me olvidé yo estaba mejorando algo en el museo de guerra que lo tenía mejorado pero no lo pude meter justo porque ya había empezado la guerra y no no pude era creo que era 2-2 se ven muy bueno y este lo estuve mejorando pero como que cuesta mucho entonces mucho petróleo pero bueno listos los ataques yo ya me puedo retirar el silo ya le falta poco así que voy a tener un silo ostensivo lo de la universidad solo falta ese porcentaje para que poder empezar o sea falta que se mejore esto este 5% va a ayudar demasiado ah también otro que estaba mejorando bueno lo que ya tengo mejorado también es la fábrica a nivel 11 eso significa eso significa que 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 significa significa en armería estamos mejorando el mk9 y el pb que consigue la verdad que es demasiado 7.501 no sé por qué el 1 pero bueno o sea que va a llegar a más de 80 de pb wow va a ser demasiado bueno y el transporte mk4 mk5 o sea le faltarían dos niveles ya tendríamos el transporte y después estaría yo mejorando lo que es el caza y el bazooka y después el carro blindado y bueno después las coaliciones los generales así que edad espacial voy a estar contigo mucho tiempo yo creo que es todo por hoy me despido soy Zundes y nos vemos pronto adiós